Y yo quiero saber que van a los pibes de allá, de allá, de abajo a la izquierda. Es lo que pasa siempre que los del centro son los que más agitan, ¿a ver? Y ahora quiero que todo el lugar haya un río tremendo para arrancar el quinto calor a la final. UFASA, SON TAPES A SHIT, MADFUCKER, QUE PASEN, MAS QUE NUNCA, AL ESTUDIO ESTADIO, AL ESTUDIO ESTADIO, DE VERDAD, AL ESTUDIO ESTADIO, QUINTO ESCALO, MIRA VA A VENIR, POTA, POTA, POR MIRA, A VENIR, SI NO VENÍ A JUGAR, VENÍ A QUIETAR CAMPEÓN, HOY SE INTERFÍA, NO LO SAIS, COMO QUIERO, VOS TE VAS Y TE QUEBRAS, PA QUE VENÍ, NO SE QUE PIENSAN DE ÉN, NO SE QUE PIENSAN DE MÍ, NO SABE DE LAS MARGINAS QUE HACES EN MI PALÍS, SOY SOLO TE MATO, Y CON HISTORIA CUAL RONALDINO, ES MÁ, ESTÁ CORRIENDO COMO UN CALGO, PERO RONALDINO, ESTÁ CASI GORDITO CUAL RONALDO, PERO QUE ME VAS A CONTAR DE LAS COMPES QUE GANÉ, Y VOS LAS CRITICAS, VOS LAS COMPES NO LAS GANASTE, PERO LA PALABRA DEL SEÑOR EN UN FINTA LO ENCONTRASTE, SOS UN SALAPE, NO ME LA VENTA, VOS LAS PIFIASTE, HABLAS DE LAS COMPES, EN LA QUE PARTICIPASTE, AHORA YO TE TIRO UN PERRETÍ QUE LA CAGASTE, AHÍ VIENE GUSTA, ASA TE ASUNTAS, PERO VOS NO ESTARÍAS ACAPARADO SIN TODOS LOS PIBES QUE TÚ MIMOS ANTE, HAY QUE APRENDER A RESPECTAR, NO TE OLVIDES QUE LOS VIEJOS A LOS NENES LE ENSEÑAN A CAMINAR, TAMBIÉN LE ENSEÑAN A HABLAR, Y TE PODÍA ENSEÑAR HIP HOP TOCAS, QUE NO SABES MÁN, HOY VENGO CON ESTO, LLEGO EL PRETEXTO, SE QUE LO VOY A SIEMPRO IMPROVISAR, PODRA CITICARME TODO LO QUE VOY QUIERA, PERO LA GENTE SABES QUE NO ME PUEDE CUZGAR, AH, Y ME ACORDÉ, NO SE CUAL FLASHAS Y CUAL PLASHAS LA GENTE, YO NO CREO EN DIOS, YO NO SOY CREYENTE, PERO CREO EN MI FLOCK Y EL PODER DE TODA ESTA GENTE, ESTE REGALO LUZ Y ESE GENTE POR TU FRENTE, NO SEMOS TAN GENIAL, ESTOY TAMBIÉN, ESTOY TAMBIÉN, ESTOY TAMBIÉN, ESTOY TAMBIÉN. PORQUE ME EMPIEZO A PRECUPAR, PARA COMO ESTAR, CAMBIÉN, 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 CAMBIÉN. CONSECUENTE, ES CLARO EN VENEZUELA, UNA MIERDA EL GOBIERNO, YO TENGO LO BELLO POR DENTRO, COMO LO INFERNO, CALIENTES EL AMBIÉN, PORQUE YO POMBO EL INFIERNO. PORQUE YO POMBO EL INFIERNO. PORQUE YO POMBO EL INFIERNO. PICO ME FONTO. HAY REALN populations, resto, SO단, PORQUE YO POMBO Y, FLATO, divINO PARA. ¿Quiere ganar este pendejo si tiene el culo más roto que el pantalón de Alejo? Yo lo llamo en el fleco, sabe que lo rimo, tengo el nivel más nega Este es el lucho vegan, estos no son escritos, van a hacerme la tarea Yo, la tarea con estilo, voy a enseñarte como lo hago siempre tranquilo En sus temas habla de pintores y de mujeres, y en su casa Luchito ¡No me hiciste lo que me es! ¡Ah! No me hiciste lo que yo no, es como lo hago siempre estoy, por esa realidad voy a ser amable Me dejó maleducado, no me falta el respeto a tus padres El respeto de Alejo... ¡Que se vayan aquí, yendo a la tribuna! ¡Si, si, si! Es un puestro, puestro, por eso te enseñé del frío Por esa realidad, vos a la caraste, ahí viene el pino fijo, aso, es ilusionante ¡Ya, madre! Sabes que te sanzuela, sabes que yo vengo, maniga ni feliz Me habla de piñón fijo, podes que te reís Si yo mando un piñón fijo, directo a tu nariz Pero que fiquitito, voy a enseñarte como lo hago, beso chiquitito Voy a pegarte, soy el mejor de la cultura Cállate pendecito, si a mi me da ternura Tua, tuua, tengo esto acrua Rapper quiere ganarme, soy como el acruan Si lo digo, soy como el acruan Le gano a este chuchuá, chuchuá Chuchuá, chuchuá Me canta esa rima siempre en el underground Voy a enseñarte como lo hago siempre en el patrón Soy como el acruan, se retiro como el tocador Se retiro como el tocador El lobo de... La noche se termina cuando se cumple el objetivo Que hace frío y somos pocos en el underground que vivo Todos para uno, humildad para estos tipos Sé que pasarán los años y no quedarán los mismos Esa firma en la pared, en la otra cara de mi Tipo por si que algún día nos vamos, sabrán por donde Como no estar agradecido, aprendí de maestro vivo Si tu primero paso de lo que hubiese sido Un cuerpo sin sueños es un envaseado Y envaseado mío, no dudo de lo conseguido Si de las caras y los saludos si no hubiese competido Yo no quiero ser real, yo no quiero ser real Lo que quiero es ser real Suena parecido pero no se escribe igual El día que me fui de casa supe lo que era un hogar Y no le temo a la calle mi hijo Mi agente se llama Benjamín Se cayó de un séptimo Y no te hablo del cielo Ese se lo ganó cuando superó a la muerte con año y medio Amor no te quejes y digas que atención no te presto Cuando nos conocimos ya sabías que rimó Me pasí perdido Perdá, perdá, perdá Yo quiero saber cómo te está pasando todo el Estadio Polinesios Argentinos Quinto escalón al final Cómo lo están pasando, baby